Bueno, para mí ha sido una muy buena experiencia el taller, tanto en su fase en Puerto Plata como acá en Calgary. Ha sido una oportunidad de encontrarse con diferentes perspectivas de la ciencia y para mí uno de los elementos más importantes de este trabajo es poder visualizar y visibilizar la problemática de las comunidades indígenas y cómo nosotros desde la ciencia podemos aportar en este trabajo. Jorge Vergara desde la Fundación Desierto de Atacama.